¿Qué tal amigos de Esperanza? Mi nombre es Evel Puchete y seguramente se acuerdan de esto que dice Fue como una rapada tu amor Bueno, esta canción y muchas más la vamos a tener el 24 de abril en Mentapub Ahí los espero a todos, no me fallen Les mando un beso grande y que se viene la octava fiesta bizarra Nos vemos